Intendente, ¿qué significa Honduras Nese, la federación, representándonos a nivel de selecciones de ciclismo uruguayas? Bueno, Enrique es todo un símbolo para nosotros y en especial con su humildad. Hace años que está vinculado al ciclismo, nos dio muchísimas alegrías. Hay una etapa de su vida que a veces no la evocamos y que la tenemos que reconocer. Fue director técnico de la selección uruguaya de ciclismo. Eso para Durán es realmente una honra haber tenido un duraznense dirigiendo Uruguay. Hoy es vicepresidente de la federación y él siempre anda, o sea, le pone todo el cariño. Enrique tiene una característica muy especial, que no se da solo con el ciclismo, porque también en su actividad política, en su condición de diro, de dirigente político, siempre vuelve a sus raíces y siempre tiene presente gente que ha formado parte de su corazón. Y a veces, cuando ocupamos cargos importantes, se nos llena de papelitos. No es el caso de Enrique. Enrique sigue siendo el mismo. Sabe distinguir a los amigos del Cisón de los amigos de la vida. Y además tiene esa vocación de servicio que lo caracteriza y es un símbolo del deporte duraznense. Muchas gracias, teniente. Enrique, levantar el teléfono y Durazno habitualmente está apoyando el deporte. En este caso no fue la excepción. No, ni hablar. Primero, quiero dar un poco las palabras a Cacho. Digo, yo estoy en este lugar hoy en día. Si bien toda mi vida la dediqué, en cierto modo, al ciclismo, él, por intermedio del cargo que ocupa y de su sensibilidad por el deporte, nos dio un gran espaldarazo cuando arrancamos con el Champañé Sprinter, que fue quien nos colocó en este trajín del ciclismo en primera fila, siempre apoyándonos en la parte económica, logística y moral, siempre dándonos apoyo, que eso tenemos que reconocer lo que estamos. Y de repente hasta se puede ayudar un poco también en el cargo político por esa popularidad que adquirimos en ese momento. También se lo queremos reconocer a ese empujoncito que nos dio Cacho en aquel momento, que hasta ahora los duranenses hoy en día lo reconocen. Y como siempre, la Fisión Duranense apoyando, pero apoyando porque hay apoyo de la parte dirigencial, de la intendencia, de la parte política. Siempre ha habido un gran apoyo para que la vuelta, la ruta, las domingueras que vienen a pedir apoyo acá, estén siempre presentes. Y también no solo el ciclismo, sino todos los deportes. Sabemos la cantidad de dinero que invierte la intendencia de Durazno en deporte. Y bueno, eso es importantísimo. Y esperemos que el deberir de los años sea una cantera inagotable de deportistas que surjan a nivel nacional, que es creo la raíz de poder sacar la juventud del vicio y que hoy día está tan agrenciado en nuestra juventud. Pensamos que esa es la manera de poder ir haciéndole un combate a la droga, creo que es justamente este apoyo que la intendencia y todas las intendencias del país están dando al deporte. Muchas gracias, muy amables. Muchas gracias. Gracias.